Los reguladores europeos se encuentran en una encrucijada sobre cómo se regulará el AI. En la última instancia, él se autorizará comercial y no comercialmente en la región. Esta semana, el grupo de consumidores más grande de la Unión Europea, la Organización Europea de Consumidores, intervinó con su propia posición. Deja arrastrar los pies e inicia investigaciones urgentes para los riesgos de la AI generativa. Ahora, parece que la AI está creciendo exponencialmente, mientras los reguladores todavía están tratando de decidir si celebrar o no una reunión. La respuesta es sí, sí, tener una reunión. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.